Un ambiente caluroso y lluvias ligeras asociadas a una vaguada sobre el territorio nacional generada por la tormenta tropical Dalia, informa en su pronóstico del clima Marcio Baca, director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Después de estos 3-4 días que tuvimos de intensa lluvia, producto de esa baja presión, pues vamos a entrar a un periodo ligeramente seco. De hecho, el día de hoy, lunes, podrían estarse registrando algunas lluvias dispersas en horas de la tarde o en horas de la noche, producto de que aún tenemos bastante cerca la formación de un ciclón tropical al norte de Honduras y todavía está infiriendo un poco en arrastrar un poco de humedad desde el Pacífico hacia nosotros y por tanto pudiésemos pues tener algunas lluvias dispersas esta tarde. Ya como en las próximas horas o el día de mañana ya esta tormenta se irá alejando, pues dejará de hacer influencia sobre el territorio nacional y por tanto vamos a pasar a un periodo ligeramente seco. Tenemos algunas lluvias aisladas en la región del Pacífico y en la región central del país, esto durante martes a posiblemente jueves seguramente. Para el viernes y el fin de semana tenemos la aproximación de una onda tropical que es la que podría nuevamente incrementar ligeramente las lluvias en varias partes del territorio nacional y en forma dispersa. Producto de que vamos a estar entonces en un periodo que con algunos días ligeramente secos las temperaturas se van a incrementar, habíamos tenido temperaturas realmente bajas, producto de las lluvias, pero ahora subiríamos los termómetros de 34 a 36 grados, 36 grados para las regiones occidentales, la zona más cálida del país, Managua podrá mantenerse de 35 grados aproximadamente, el resto del territorio nacional de 30 a 33 grados como temperatura máxima. En relación al viento, ligeramente calmo, por tanto la sensación de calor va a ser un poco alta, tenemos bastante humedad en el ambiente producto de las lluvias caídas, entonces vamos a tener una sensación térmica. Para Noticias 12, Gloria Campos.